Té, que funciona también como alfiletero, ¿sabes? Sí, sí, somos todos alfileteros. Miren, este sueño que está acá son las tazas, de verdad que esto es... ¿Cómo te gusta hacer esas cosas con tanto detallito, verdad, Frasi? Háblame un poquito de tu juego de té. Sí, exacto. Sí, eso es sobre alfileteros, fíjate. Pues, o sea, en una oportunidad te vas a decir, yo quiero hacer unas tazitas y te di a solamente el modelo de la tetera. Bien. Y yo dije, bueno, a eso le falta otra taza y una azucarera. Qué bueno, perfecto. Y todo funciona hoy como alfiletero. Si te puedes observar la tazita, tiene su alfiletero dentro. ¡Qué hermoso! Exacto, sí, cada uno de ellos tiene. Y este es otro diseño. Y este otro diseño con otro colorcito, vamos a verlo acá. Muy, pero muy, pero muy precioso. Frasi, te felicito porque esto está increíble. Acá tenemos una torre de gorditas, esta nosotras la llamamos gordita, que Francia hace bisutería, hace torre de alfiletero. Miren qué excelente la combinación de los colores. De verdad que está precioso. Este es otro alfiletero que encantó la clase pasada, Francia. Sí. Le gustó mucho a la gente y de verdad que está muy, muy, muy precioso ahora. Esto se llama, Soña, la técnica de la ventana de catedral. Es una técnica patchwork como de un segundo nivel, ¿verdad? Sí. Qué bonito, de verdad. Y tenemos otra sorpresa grande y linda que nos trajo Francia el día de hoy, que es esta cesta repleta de frutas fresas. Qué lindo. Esto también es un alfiletero. Sí, todos son alfileteros. Sí, están los tomates. Este tomate que viene así, solito. Y está el tomate que vino acompañado con su respectivo hijito, que está por aquí. Bueno, tú si no haces cosas pequeñas, no es más fuerte que tú. No, es que por eso se dice la fresa y tenía que hacer la fresa chiquita que está por allí. Sí. Una fresa chiquitita. ¿Esta chica? Ajá. Sí. Mire. Y la fresa grasa. Ay, Francia, te quedó demasiado precioso, ¿eh? Bueno, por eso te quieren tanto. ¿Ves? Todos te siguen. La Ana Valentina lo ve y quiere comérselo. Y acá Ana Valentina, un beso grande a la princesa, la nieta de Francia, espectacular. Y acá también, los helados son de fieltro. Las fresas son... No, no, no. Vamos a ver si se vean lo de. Acá ya sabes que no engordas nada de eso. No lo podemos comer y no nos engordas. No pasa nada, ella sabe. Así que bueno. Ahí tenemos esto. Acá tenemos otras piezas hermosas, el recogílo famoso, tan famoso como Franci. Aquí lo tenemos. Y también este apellido del público, Franci. Esto sí fue apellido de nuestras adoradas televidentes, que por favor enseñan el portatijeras. Sí, es cierto. Por eso hoy les traje cómo elaborar el portatijeras, ¿verdad? Sí, a todas esas llamadas, a todos esos mensajes. Gracias por esos mensajes tan bellos. Y hoy, justamente, vamos a complacerla haciendo el portatijeras para tres tijeras. Muy bien. Ok. Pero, mira, mi director tiene por ahí también la máquina de coser, ¿verdad? Ah, claro, que sí, la máquina de coser, como lo hacemos hoy. No podemos coser. ¡Ah! No podemos coser. Me encantó, de verdad. Chicas, miren, es un afiletero, pero ya de lujo, Franci. Déjenme decir, esto es un curso que está editando los lunes, ¿verdad, Franci? Sí, todo es en la tarde. Qué belleza esa máquina de coser que hizo Franci ahí. Después, en la última parte, se la voy a poner acá en la mesa para que la detallen. Les voy a dar los materiales para lo que nos ocupa el día de hoy, que es un hermosísimo portatijeras. Y necesitamos dos rectángulos de tela de 26 por 22 centímetros, un rectángulo de guata de 26 por 22, accesorios para decorar, o sea, botones, todo tipo de cosas. Hilo, a ver su cajita, Franci. Sí, aquí tengo. Hilo, agujas, tijeras, hilo para bordar el molde o patrón, ¿ven? Sí, aquí tenemos todos los accesorios que queremos colocarle, maquinita, tijerita. Cuéntenme esto que tengo rato viendo. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo? Bueno, esa es tu tela, esta misma tela, Sonia, y le coloqué goma. Diluí un poquito de cola, de cola. La laca. Y le hice un centímetro. O sea que esta es la tela, Franci. Sí, sí. Bien, chicos, esta es la tela. Ella recortó la tirita, la endureció con una técnica que usamos los manualistas, y hizo una pequeña cinta métrica para decorar eso. Qué buena idea, Franci, que no se detenga por nada, ¿verdad? Hay que crear para sacar cosas nuevas y que todo el mundo tenga acceso a ellas. Correcto. Bueno, Franci, ya le he listo la materia, les la dejo trabajar. Perfecto, ok. Vamos a necesitar, como dijo Sonia, dos rectángulos de 22 por 26, los cuales colocamos de esta forma. Colocamos las dos telas principales, ¿verdad? Y la guata o el forma, que quiera, que sea pelón, cualquiera que le pueda dar cuerpo a este proyecto. Y colocamos nuestro patrón encima del rectángulo, ¿verdad? Lo colocamos y procedemos, permiso, a lo que pasamos. Lo copiamos. Es muy necesario, me imagino, profesora Franci, ese margen de costura que se le está dejando al material, ¿verdad? Sí, sí, porque así tenemos la libertad, porque mira, menos de trabajar, como eso lo llevamos en la casa, lo llevamos a la máquina, ¿verdad? Y entonces no tenemos que preocuparnos por la cantidad de tela que vamos a dejar. Yo siempre dejo suficiente. Una vez que lo tenemos marcado, como podrás observar, procedemos a coserlo, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Dejando, siempre se deja una abertura, ¿verdad? De aquí, yo siempre la marco y comenzamos a coserlo, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Franci, que hay de cierto que a veces se puede reemplazar la guata esta de patchwork por pelón. ¿Cómo no? ¿Podrías hacer eso también? Sí, sí, sí. Lo importante es que no lo hagamos solo en la tela, porque nos queda muy débil y como vamos a colocar tres tijeras, ¿verdad? Necesita, acuerdo, que la idea del porta tijeras es una vez que lo utilizamos, enseguida meter la tijera, que si se nos cae, ella está protegida. Perfecto. Porque siempre pasa que lo primero que se daña en las tijeras son las puntas. Así es, cuando se caen, ¿verdad? Esa es la idea de esto, de este porta tijera. Bueno, entonces vamos cosiendo. Muy bien, mientras la profesora Franci va cosiendo, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.